Música 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 ¡Qué calor! Si, 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 si te la amas No, no me hagas el juego de todo ¡Adeu! Un macalú de caída Me ha estado pegando un Se defenció esta madre Unas 4, cabrón No, 8 ¿Por qué? ¡Adeu a mi! ¡No, no, arriba, arriba, arriba! ¡No, arriba, arriba, arriba! ¡Samo' a las hermanas, eh! ¡Samo' a las hermanas! ¡Samo' a las hermanas! ¡Me vas caca a las hermanas! La línea de darle vida Ponla ¿Alguien de aquí escucha a doce voy? No he escuchado nunca a doce voy Ponla La línea de la vida Ponla Ok, voy a ponerla Igual pasar enlaces Porque así tardaremos mucho menos Pero... ¿Qué es esto? He puesto la primera que ha salido, eh? De la línea de la vida ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Ale Lolo? ¿Ale Lelo? Ah, ya está Sí, 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 ok, ok No he escuchado nunca esta canción, veamos ¿Es esto? Es esta, XD A ver.. Me.. Me...